Hola amigos, soy TotiWebz y este video es la cuarta parte de tutoriales de la nuca. Si digamos, tú eres nuevo en ver este video, te recomiendo que veas la tercera, segunda y primera parte de este tutorial para que entiendas de qué trata esto, porque vamos a usar el modo de jugar, el resteo, de restar y sumar el ángulo. Y también deben fijarse bien el viento, la flechita, como está, para que puedan calcular y dar exacto y no equivocarse. Ok amigos, estén atentos al video y pues... ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 10! Bueno amigos, empecemos. Fíjense en dónde estoy. Ustedes saben que desde esta bolita, desde este punto, desde aquí, al otro punto donde está aquí, el viento cero es 64 barras. ¿saben no? ¿verdad? otro dato, desde aquí hasta aquí, hasta el extremo hasta acá, es 64 barras es la misma cosa, por eso se puede aplicar el mismo modo mira, vamos a aplicar, 40, la mitad de 40 sería 20, 20, 40, 60 menos 20, 40, pero tenemos que aumentar un poco más la fuerza, como el viento es fuerte, entonces tenemos que meter un poco más, ahí está bien un poco más pero bueno aquí se tenía, aquí se tiene que tirar, 60, más 20 60, 60, 80, 80, menos de 4 barras pero acá no tengo ángulo, así que me voy a hacer ángulo para que ustedes vean, y me digan que este huevón es mentiroso espera, espera ya, mira, por aquí pero se deben calcular, no es que ya, 60, más 20 80, y ahora, menos, 80 no es 4 barras, si no se pasa, un poquito menos luego mira aquí, si bien ahí está bien ah, era dual, pero bueno ahora, fíjense este viento es 25 hacia arriba, la mitad de 25 sería lo redondeo, 26, 13, 13, 47 ya, cuando tiro 4 barras se va a pasar, fíjense el viento como está el viento está hacia arriba, lo sube, entonces va a tirar a la cucha es mare mare, oye 24 mmm, 12 60, más 12, 72 yo vería el toque si no que tengo que explicar 32 en 12, ya, ahí, menos de 4 barras ahí está bien, ahí está bien por lo menos vieron, Pepito este es el toque nomás tan mare, tengo que explicar, ya me voy a tener que explicar bueno, aquí ¿cuánto dije que era? 14 la mitad era 14 sin 14 espera, espera ¿cuánto dije? no, era 2 si me olvido Pepita más, si nada estoy grabando y me olvido Pepito es un asno, mierda, es un asno son brutos eso me voy a dar porque no saben ni mierda y aquí es lo mismo, 15 sería, ¿cuánto le rendió a 16? la mitad de 16 sería 8, 60 más 8 es 68 así que, menos de me paso la sumada mejor, mejor voy a estar cagadito, ya ustedes fíjense, carajo fíjense cuenta de lo que estoy haciendo ¿están dando cuenta, no, maricones? estamos en el mismo sitio, fíjense el viento como están si es a favor deben sumar y deben fíjense como está la fechita ya saben ya, no, porque algunos son brutos dan ganas de dar un golpe el miércoles porque son brutos hoy ya 48 nos rendemos a 50 digamos, 25 sería 85 ahora debe calcular, no es tira por tirar pues si quieres lo haces, si no tiras recto y ahí lo tiras eso es solo para los que saben calcular pues si no sabes calcular estos vientos puedes tirar recto en cual sea pues, siguiendo este viento a veces este viento puede ser que falles no es tan preciso así que yo te recomiendo que si te cae este viento fules esto hace una prueba ya sigue y así sigue a la mierda va la buena bueno, lo que vamos a hacer aquí fíjense el viento el de 40 es una barra pero estamos en una distancia corta y fíjense el viento como está con una viento un poco en contra así que voy a dar una barra y no pasa nada no pasa nada no sé si entiendes ese punto y va algunos entenderán porque algunos serán brutos y dirán como lo has hecho? como lo has hecho? y esas personas que me abuevan esas personas abuevan que dicen que no saben ni como volan como ha hecho explícame babosos fíjense el 50 25 60 menos 25 es el día 35 y ahora es aquí pero el viento es fuerte así que te debo aumentar un poco más por lo menos aquí está bien ahí está bien para mí pero un poco más pero bueno de a poco a poco fíjense este viento es como viento cero mmm debo darle el desmineji y el desmineji un poquito más ahí está bien ahí está bien casi me paso pero bueno está bien le hago bien y ahora fíjense mira el mismo viento un mismo viento entonces ya saben ya es como una barra solo porque el viento está un poquito en contra si el viento fuera un poquito estaría de trabajo quizás se pasaría no era una barra pero es una barra porque la flechita está un poco en contra cuando es de una distancia lejana ahí sí es una barra pero en esta oportunidad es una distancia corta así que no puedo darle una barra solo le doy una barra porque la flechita es un poco en contra aquí fíjense la flechita dual 38 digamos nos rendemos a 40 40 20 60 20 40 ahí está bien yo digo que está bien ahí pero el viento no está tan en contra ahí está bien por lo menos porque el viento no está tan en contra está un poco hacia abajo así que le da un poco está bien ok ahora con esto va a morir mi contita ahí está bien no ahí no está bien ahí está bien quizás esté bien ahí está bien ahí está bien ahí está bien ahí está bien no me quejo ahí está bien vale un poquito más de este que para la otra ya este es ciento cero pero cuando quiero hago uno sesenta jala un poco es que en un nivel me han hecho hueco así que está bien cuatro barras pero yo hago un poquito menos un poco más uy casi me paso bien debe estar atento deben preguntarse todo no es tirar y yo digo como sea y listo la chamba chamba huevonato debe empezar hacia el toque nada te sale a chamba tú debes dar pepo tu meta es tener siempre dar pepo no debes a la chamba no más bueno aquí yo en un nivel pues me pase de carajo bueno ya no pasa nada no pasa nada mmm 20 bien puedo darme un poco más o bien puedo disminuir la fuerza y darme un poco más que lo voy a hacer disminuir la fuerza ya sería digamos diez cincuenta por lo menos aquí ya hasta aquí pero ojalá tanto la huevada ojalá tanto en este caso el viento es veinte quien puede ser en contra a favor bueno bueno si ya se pasa el turno en contra eh bueno aquí veinte la mitad de veinte sería diez diez sería cincuenta verdad mira sesenta menos diez cincuenta dual cincuenta pues en este caso el viento no están en contra así que tenemos que aumentar un poco que les parece si está de aquí bien verdad yo creo que si está bien ahí o ahí yo digo que está bien ahí porque el viento no está tan en contra está un poco se quita hacia arriba así que no jala tanto así que se la monte un poco más bueno la porquería voy a bueno se va a pasar mi turno pero les voy a decir veintiuno le redondeamos a veintidós la mitad de veintidós sería once sesenta menos once sería sesenta menos once cuarenta y nueve no 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 ahí está digamos diez mmm diez nos sumamos porque es a favor diez sería setenta no setenta ahora calculemos menos de cuatro barras digo que está bien aquí y que está bien aquí me haré un poco más es que la luz de acá de webcam no me deja ver también pero solo porque les enseño mi arras no veintiocho catorce sesenta menos catorce cuanto es sesenta menos catorce es cuarenta y cuarenta y cuarenta y seis verdad cuarenta y seis cuatro barras pero tengo que un poco más en este caso yo lo voy a ver ahí está bien vieron pepo aquí ya saben también verdad esa ya sesenta cuatro barras un poquito más ahí está bien toman el ojo ahí también ya saben verdad pues bueno quizás le toco este viento pues en este viento deben calcular no más aunque si se lo puede sacar pero en otros lugares pero aquí no hay como la distancia corta bueno yo calculo hasta aquí pero no me gusta este viento ya aquí digamos fíjense el viento es cuarenta la mitad de cuarenta es veinte ahora fíjese como está la flechita la flechita no va a jalar tanto como si fuera en contra si fuera en contra recto ahí jalaría más pero si fuera un poco hacia arriba si fuera cuarenta a ver cuarenta y ahí ahí está bien ahí está bien también ahí está bien uy era un poquito menos era un poco menos carajo era un poco menos bueno no les voy a explicar porque me voy a llamar a bastante ya está catorce deben calcular calculen calcule sesenta algo hay que ir de aquí por lo menos ahí por lo menos todo me muere muere maldito pollo aquí treinta y siete deben calcular ya saben ya si fuera este rectito te pasaría igual pero si te debo calcular por lo menos debo estar ahí mmm ya a ver treinta y siete treinta y ocho logramos de treinta y ocho bueno yo lo voy a rondar a cuarenta ya tanta hueva cuarenta y haría veinte 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 horas aquí y toma mi a ver cuarenta ya tengo cuarenta mmm mmm viento en contra mmm calculemos y ahora tiremos y ahora tiremos le di que mmm este viento ahora este viento es para calcular debo fijarse ahí por lo menos creo que está bien aunque no no le di tan bien pero bueno a ver no lo intenté F8 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 bien este viento a ver cuarenta y tres serían veintidós por lo menos veintidós sesenta cuarenta y ocho serían treinta y ocho entonces treinta y ocho ahora le voy a estar aquí puede ser piensa piensa calcula ahora sí está bien ya he confirmado ya he dicho ya mi cerebro ha dicho está bien por eso no es tirar por tirar aquí es sesenta a ver el viento puede fijar el viento cincuenta la fechita yo creo que está bien también si aunque casi se pasa debo fijarse bien la fechita si está hacia abajo este es viento es cero va viento cincuenta como es viento sesenta no hago los sesenta ya mmm treinta y cinco debo calcular lo voy a tirar hasta aquí bien piensa piensa cabecita yo creo que si está bien muere pepo por eso tu cerebro está pensando voy a estar aquí o no voy a estar aquí o no voy a estar al champa a tirar como sea etc. bueno aquí va hay que pensar aquí el viento treinta y siete vamos a vamos a rondear a un número par después vamos a dividirlo y lo vamos a rondear con un trágulo que es sesenta va a ser cuatro barras pero piensa en la flechita como está no está recto así que no vamos a darle tanto le vamos a calcular treinta y ocho la mitad de ocho sería catorce no le voy a cuarenta ya digamos que es cuarenta veinte veinte serían veinte cuarenta ya así que a ver le voy a calcular ahí está bien yo digo ya toma pepo en el ojo bueno si fuera aquí a ver que te haría mmm ya si fuera aquí estaría treinta y ehhh dieciocho dieciocho veinte 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 ya me hueveo carajo ya hueco acá a ver si no se puede a ver si me hueveo es mar carajo ok ya tengo un cámara un uno le hace el toque ya ya se vea ya se vea no voy a intentar y si uno se huevea también y esto es para los que no saben es diez la mitad de diez es cinco sesenta ehhh sesenta mas cinco sería sesenta y cinco vale no me deja ver esta cosa a ver sesenta y cinco Ya 75 O sea, ahora como es viento suave Es un poco Madre, ya ves Efectivo, pero carajo Ya, ¿cuánto es aquí? 10 Bien, la mitad de 10 Daría 5 60 menos 5 Sería 55 Así que le tiene que comentar Un poquito más El viento es suave Así que no pasa nada Un poquito más Ahí está bien Toma, toma, toma Pi, 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 pi Ahora en este caso es Digamos que es 30 15 60 menos 15 Sería 45 Ya está ya, 45 Ahora fíjense la fecha Como está Ahora se decide Comentar un poco más Un poquito más 4 barras un poquito más Ahí creo que está bien Ahí creo que está bien No digo nada Pues Era un poquito menos, carajo Debe fijarse bien La flechita como está Porque la flechita Está un poco más hacia arriba Así que no jala tanto Era 4 barras Sí, un poquito más Lo que me ha pasado, carajo Bueno, en el otro lado A ver, a ver, a ver Piensa, piensa, piensa Piensa Madre, es que Ustedes lo Deben hacer así 27 más 28 Serían 14 28 La mitad de 28 Sería 14 14 60 más 14 ¿Cuánto es? Es que yo no pienso A veces me devuelvo a empezar Esa huevada Cuando juego solo No hay el toque Lo pienso Pero por acá A ver 60 más 14 Sería 74 Está aquí por fin Lo diría, ves Ya 74 Ahora Debo calcular Ahí estará bien Puede ser que esté bien Agua ahí también Pues ahí le voy a dar Hay que ver si le cae Pues no le cayó, carajo No le cayó No le cayó Solo enlaces Si enlaces no estuviera ahí No lo hubiera dado Así que Debes calcularse bien Debes calcular Y si no quieres calcular No quieres hacer de este modo Tú dale rey Acércate Y dale rey Pero Te estoy diciendo esto Si fuese en caso Que hayan hecho Un hueco abajo Estarías en un abajo No tendrías ángulo Pues ahí aplicarías Esta fórmula Este modo de jugar Porque va bastante Un poco fácil Creo yo Y aquí Ahora fíjense El viento en la fechilla Ahora si no voy a volver a fallar Es 40 40 Serían 40 también No, aunque voy a dejar Un minutito más Porque el viento Ahora Ahora el viento Es fuerte Así que Ahí está bien Así que No se va a pasar Y suscríbete a mi canal Subo videos cada ciertos días Adiós